¿Qué tal amigos? Gracias por estar atentos a la transmisión de esta noche, 11 de diciembre de Pozo Millonario, edición número mil sesenta y dos. Y yo quiero invitar a este seda la abogada Verónica Zúñiga, ella me va a realizar el acompañamiento de ingreso de bolillas al bolillero, señores, sin mayor preámbulo, porque queremos ya conocer si el acumulado tan interesante como esta abogada, buenas noches, de esta noche, se queda o se va, o se sigue acumulando, muy bien. Arrancamos, señores, y lo queremos hacer con cifras importantes, numeritos, atentos, tenemos cartones en juego, cuatrocientos dieciocho mil ochocientos treinta y dos, tenemos también un total plan de premios de, atentos, dos millones cuatrocientos doventa y cuatro mil doscientos cuarenta y dos dólares con veintitrés centavos, y tenemos un pozo aproximado a los once ciertos de dos millones cuatrocientos mil dólares, así que los invito a que se queden más atentos que nunca en este momento de la transmisión, usted ya debe de tener su cartón o cartones de pozo millonario a la mano, porque usted ya lo sabe, esta transmisión es en vivo, en tiempo real, y es muy importante que usted esté atento tachando uno a uno los once ciertos, que esta noche los separan de convertirse en el feliz ganador de ese interesantísimo acumulado que tenemos esta noche, qué bonito que nos cae en este el más lindo mes del año, ese dinerito, así que quédese muy muy atento porque usted se puede convertir en nuestro próximo ganador. Última bolilla, muchísimas gracias abogada, nos vemos en breve. Estamos listos país, en este momento usted ya tiene su cartón o cartones de pozo millonario a la mano, así que atentos porque vamos a arrancar ahora. Recuerde que son tan solo once aciertos ecuatorianos, ecuatorianas muy pendientes porque esta noche ojalá y ese acumulado se vaya a su casa, a cambiarle la vida a su familia. Llega el primer acierto y se trata del número diez, bienvenido el número diez esta noche, el número diez a tacharlo con muchísima fe de su cartón o cartones, seguimos sumando aciertos, se viene un acierto más, bienvenido el número siete, el número siete esta noche también constituye acierto, así que táchalo ahora mismo, le damos la bienvenida a un acierto más y se trata del número diecisiete, el número diecisiete esta noche sí constituye acierto, así que táchalo ahora, se viene un acierto más, muy atentos porque llegó, llegó, llegó y se trata del número dieciocho, bienvenido el número dieciocho que esta noche te acerca un poquitito más, seguimos, seguimos sumando aciertos, llega un acierto más señores y se trata del número cuatro, bienvenido el número cuatro, el número cuatro esta noche también constituye acierto, nos vamos con un acierto más, país. Bienvenido el número seis, el número seis esta noche también constituye acierto, así que nos vamos por un acierto más, se trata del número once, bienvenido el número once a los once elegidos por la suerte de esta noche, once de diciembre, así que vamos a ver cómo nos va, bienvenido el número uno, el número uno esta noche también constituye acierto, seguimos sumando aciertos, nos vamos por un acierto más, este lunes arrancando la semana, cómo se debe, llega el número veinticuatro que esta noche también te trae suerte, seguimos, nos vamos por un acierto más, su número favorito tal vez esta noche le trae suerte, ojalá que así sea, bienvenido el número trece esta noche, el trece señores, si trae buena suerte y te acerca un poquitito más a convertirte en el ganador del acumulado de esta noche, muy bien y cerramos los once aciertos con el número tres, si usted se conectó ahora y cree que lo hizo a destiempo, no se preocupe porque llega en el momento preciso para hacer un recuento por los once aciertos de esta noche, atentos, tenemos el número tres, tenemos también el número trece, tenemos esta noche jugando el número veinticuatro, si no tachó el número uno es momento de hacerlo, el número once esta noche también constituye acierto, de igual manera el número seis, el número cuatro, el número dieciocho, el número diecisiete, el número siete y cerramos los once ciertos con el número diez y le damos la bienvenida una vez más a la abogada Verónica Zúñiga porque juntas vamos a descubrir cuáles son los numeritos que esta noche no constituyen acierto y tenemos el número veintitrés, número veintitrés, muchísimas gracias, esta noche no fue tu noche, así que regresa al maletín, seguimos, tenemos el número nueve, número nueve, gracias, esta noche no fue, seguimos, número quince esta noche, el número quince señores, que le parece que no constituye acierto, así que regresa al maletín, el número doce señores, número doce, no lo cantamos, no lo tachó, así que regresa a la banca, tenemos el número dieciséis, perdón, número diecinueve, número diecinueve señores, en ocasión uno y el nueve, diecinueve, no constituye acierto, dos patitos, número veintidós, en esta ocasión no constituye acierto, así que regresa al maletín, mi número favorito, el cinco, el número cinco esta noche de regreso señores al maletín, el número veinte país, no lo cantamos, no lo tachó, así que regresa al maletín, número veintiuno, de igual manera, no constituye acierto señores, el número veintiuno, el número veinticinco, esta noche no lo cantamos, dos formas aparte de los doce aciertos, así que regresa al maletín, tenemos el número catorce, tenemos también por aquí el número dieciséis, no constituye acierto, el pato, el número dos, y cerramos señores, el maletín con el número ocho, muchísimas gracias abogada, nos vemos en breve, nos vemos en breve con la abogada, ya con los resultados del pozo de esta noche, pero antes, queremos conocer cuál es la mascotita ganadora de esta edición, lunes once de diciembre, así que acompáñenme de este lado, porque juntos vamos a conocer cuál es la mascotita ganadora, será su mascotita de la suerte, quédese muy muy atento, porque ya las mascotitas están haciendo su magia, señores, atentos, 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 porque ya la tenemos, ya la tenemos, y se trata, ¿qué le parece que se trata del delfín? Delfín es la mascota ganadora de esta edición de Pozo Millonario, y queremos invitar una vez más a la abogada Verónica Zúñiga, porque ella ya tiene en este momento los resultados, así que ese documento que ella me trae entre sus manos, nos dice, si esta noche señores, gracias abogada, el Pozo Millonario, el acumulado para esta noche, tal vez se va a las manos de algún ecuatoriano o ecuatoriana, que ojalá esté mirando en vivo la transmisión de esta noche, o se sigue acumulando de los sueños de todos los ecuatorianos, quédense muy pendientes señores, porque Pozo Millonario, este lunes, 11 de diciembre, señores, en su edición 1062, escúchelo muy bien, y si usted se conectó ahora, por algo, esto es una señal, porque yo tengo algo que decirle, esta noche señores, Pozo Millonario, en su edición 1062, se acumuló, se acumuló, se acumuló, se acumuló, se acumuló, y tenemos un pozo aproximado a los 11 aciertos para una siguiente edición de 2 millones 500 mil dólares, porque aquí estamos festejando diciembre y festejando la Navidad, como usted se lo merece, así que que espera, no lo olvide, que tenemos este acumulado muy interesante, pero esto no termina acá, tómese la revancha entre sus manos, porque lo que se viene en instantes es insistir estar ,